¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué estás subrendeando en minuto 6, amigo? ¡What the fuck! Así es la cultura. Ajá. O sea, ¿por qué estás peleando con este campeón level 2? O sea, soy este campeón que no hace nada. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? No tiene sentido. Como que constantemente estaba haciendo, no sé, peleando, haciendo cosas que no tienen sentido. Entonces, la primera semana me tomó, me tomó, me tocó, me... ¿Te costó acostumbrarte? Me costó acostumbrarme a machar lo que estaban ofreciendo. Al ritmo. Ajá. Entonces, una vez que entendí, ok, este campeón no lo voy a jugar. Claramente no voy a poder... No sirve para este contexto. Ajá. Entonces, voy a jugar esto, esto y esto. Me encontré en mi pool de campeones y ya empecé a subir. Muy tranquilo. O sea, fue que... Empecé a ganar. Entonces, llegué a 280 puntos en Master. Challenge era 500. La gente te la empezaste a encontrar en 400, pero se nos acabó el tiempo. Claro, y ya te tenías que volver. Ajá. Sí. Pero tenía un muy buen win rate a ese punto ya. Ya tenía más de 60% de win rate. ¿Cuántos games jugaste ahí? ¿Te acuerdas? Unos... ¿500 games? No, 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 no. Es que estábamos escrimiando todos los días. Ah, claro, no estaban jugando solo. Sí, sí, sí. ¿Contra quién escrimiaban? Escrimiamos más que nada nos interesaba. Obviamente, no estaba la temporada del CK, ¿no? No es que no íbamos a escrimiar contra equipos del CK, probablemente. Ni la de Challenge era el CK. O sea, ya se veía que acababa la temporada, como suele ser en el Mundial, que es lo último que hay. Entonces, estaban los equipos Academy del CK, pero haciendo sus tryouts. Como que no eran... Era como que entre temporadas. Vamos a ver que... A quién reclutábamos del solo y a quién no. Entonces, se armaban esos teams Academy. Y esos eran los teams que había en Corea para jugar. Pero justo estábamos en una buena localización, Corea, para jugar contra todos los que iban a ir al Mundial. Claro. O sea, la final de Japón. Top 2 de Japón. Top 2 de Taiwán. Top 2 de Vietnam. Entonces, estábamos en esa área en la que podíamos jugar con todos. Podía escrimiar con ellos, claro. Sí, y nos interesaba porque también van al Mundial. Todavía no se decidían los grupos. Todavía no sabíamos contra quién íbamos a jugar. Terminamos jugando contra Japón. Claro. Contra los que jugamos miles de veces en scrims. Entonces, estuvo interesante. Entonces, honestamente nos iban muy bien en scrims. Especialmente contra las otras regiones que iban a ir al Mundial. Entonces, por eso llegamos muy confiados. Le ganábamos a los de Taiwán. Le ganábamos a los de Japón. Le ganábamos a los de Vietnam. Los de Vietnam fueron los que más respeté porque se la estaban bancando en 100 de ping. 100 de ping es infinidad. No, sí, sí, sí. Un montón. Sí, demasiado. Demasiado. El click y a la media hora se mueve el bicho. Y jugaban contra nosotros. Y nunca se quejaron. Nunca dijeron nada. Qué bárbaro, güey. Y jugaban los mismos campeones. Se jugaban Zulicin. Con 100 de ping. Ajá, sí. Qué maldito nace. Y yo sentí que eran los mejorcitos. Y dije, ok, los de Vietnam claramente. O sea, hasta el día de hoy lo respeto mucho por eso. Por eso que hicieron con nosotros. Y contra los equipos de Corea, jugamos contra unos 3, 4. No me sorprendió a ninguno. La verdad, sentí que eran peores. Que claramente eran muy sin experiencia. Era Academy, obviamente. Hubo un equipo que nos aniquiló. Que fue por mucho el mejor. ¿Te acuerdas cuál? Era Dia Rex Academy. Estaba Keria. Era. El niño naciendo ahí. Ajá. Estaba Keria y nos aniquilaron. Realmente fue el único equipo que nos aniquiló. Qué bárbaro. En ese mes que estuvimos en Corea, nos destruyó completamente. ¿Cómo se siente ser campeón de tu región? 10, 15 títulos y después allá volví un pibe de 15 años. Y te dices, no, brother. Hola, estoy chiquito. Soy Keria. Sí, gracias por los games de una suerte mundial. Es como que... Como WTF, hermano, ¿no? Sí. No sé. Claro, bueno. No has leíñado nunca contra Faker, pero... En SoloQ me tocó hace mucho tiempo. Sí, pero... Fue chistoso. La única vez que me tocó jugar contra Faker en NDA fue como... Es una experiencia tonta, pero es como... Barco de Killer, Season 4. Sí, él. Barco de Killer. Y... Sí, si me acuerdo, le grabé 20 videos. Hacenó Dooku con Tiak. Tiak estaba streameando y dije, Ey, vamos a snipear a los del mundial. Ya fue. Dale, dale, está bien, está bien. Nos tocó contra Faker y dije, Hay que matar a Faker, viene a fanquear. Piqueo Ramos. Es un tarado. Piqueo Ramos. Yo a Oriana. Y dije, vamos a matar a Faker. Y lo matamos como 3, 4 veces. Y yo dije, ajá, ajá. Y perdimos en 23 minutos igual. ¿Y perdimos igual? Sí. Es como que... Llegó un momento en que el gang ya no funcionó. Nos morimos y ya está. Perdimos contra Faker. Sí, así fue la experiencia contra Faker. Un par de games en solo que... Hace mucho que no tengo la oportunidad de jugar contra él en solo que... Y obviamente nunca se dio en... En... En competitivo ni en scrims. ¿Crees que es el mejor midlaner de la historia? Sí. Obvio. El mejor player. Hay gente que lo duda, amigo. Por eso también. Es el mejor player. No es el mejor player. Por lo que hizo. Siendo que la gente tiene su opinión porque lo ve jugar ahora. Y tiene una manera particular de jugar. Que es eficiente en lo que hace. Y tiene un trabajo en el equipo que tiene. Tiene de los compañeros más talentosos. O los compañeros más talentosos del mundo. Sí, amigo. En su jungla, en su top. En todo lado. Es una cantidad absurda. Y él no está igual que ellos. Tal vez en ese aspecto de individualidad o talento. Pero él sabe qué rol tiene que cumplir. Y eso es lo que lo hace diferente. Siempre ha sabido qué rol cumplir. En 2013, él era ese compañero talentoso. Y él es el que destruyó a todos. Ahora la gente no lo ve. No le tocó. Pero él era así también. Y él sabe qué rol tiene que cumplir. Y para mí, por la... Por el tiempo que tiene haciendo lo que tiene. Diez años. Para mí es el mejor player. Por mucho. Y... La verdad no siento que haya... Haya alguien cerca en ese aspecto. Excelente. Bárbaro. O sea, quizá a nivel mecánico hay otros que se acerquen. Pero tres mundiales. Y casi cuatro. Tienes que ver el contexto en general. Diez LCK. Ajá. Es que no es como compararlo. ¿Cómo jugó contra esa persona esta vez? O sea... Enseñame los highlights de Faker. ¿No? Son mejores los highlights de este. No, no es así. O sea... Tienes que ver el contexto completo de lo que hace y representa Faker. De siempre ganar. Siempre lo hace. Siempre encuentra la manera de ganar. No, no es así.